Gracias a los diferentes proyectos que hemos tenido durante unos cuantos años. Y nosotros tenemos ya un poquito más de 10 años de construir esta iglesia. ¿Y saben cuál es el proyecto que nos falta a nosotros? Para que se vea mucho más lindo a nuestros alrededores. ¿El qué? El estacionamiento. Hoy, un día como hoy que está lloviendo, es terrible cuando nos bajamos de nuestro carro y tenemos que salir a este fango, a esta grama mojada, y no solamente cuando está lloviendo, cuando está seco, hay un desnivel y muchas veces podemos hasta tropezar y caernos. Así que tenemos un proyecto bien ambicioso que queremos, que el Señor ha puesto en nuestros corazones y queremos, le tenemos fecha de inicio y fecha de terminar. Imagínense qué proyecto más ambicioso es ese. Iniciamos este mes con el proyecto y terminamos en noviembre, porque en noviembre, que es acción de gracia, vamos a darle gracias al Señor por haber completado y llegado a la meta. Amén. Porque por fe es que nosotros vamos a hacer este proyecto. Y dice así, en el libro Patriarcas y Profetas, en el capítulo 50, nos dice, el plan trazado por Moisés para reunir los medios necesarios para construir el tabernáculo, tuvo muchísimo éxito. ¿Ustedes saben por qué? El Señor le indicó a Moisés que invitara a los hijos de Israel a traer sus ofrendas. Él había de aceptar los donativos de cuanto lo ofrecieran voluntariamente. ¿Cómo dice? Voluntariamente. De todo corazón y las ofrendas llegaron en tan enorme abundancia que Moisés mandó al pueblo que no trajera más. Y eso es lo que va a pasar con nosotros aquí. Pues ya había suplido más de lo que se podía usar. Y enfatizo que fueron voluntarios y con un corazón dispuesto, porque ahí es que llega la bendición. Ahí es que el Señor se manifiesta, ¿verdad? El principio fijado por Cristo es que nuestras ofrendas a Dios han de ser proporcionadas a la luz y a los privilegios disfrutados. Y a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Así que Dios nos puso a nosotros como sus, ¿qué? Sus administradores. De lo suyo y a lo que demuestren ser fieles, les encomendará responsabilidades mayores. Y Dios ama al dador alegre. Fíjense que todo esto de dar tiene que ver con un corazón dispuesto, con un corazón alegre y voluntariamente. Y cuando su pueblo le traiga sus donativos y ofrendas con corazón agradecido, no con tristeza o por necesidad, lo acompañará con sus bendiciones. ¿Y saben qué? Para completar este proyecto, ¿qué necesitamos, Samir? Solamente necesitamos, vamos a llamar a este proyecto, proyecto 825. 825. 25 personas, escuche bien, 25 personas que se comprometan no a dar 1,000 dólares a esa persona, sino a conseguir, porque si usted no puede, pues usted se va a encargar de buscar, traer durante esos 8 meses, completar la cantidad de 1,000 dólares. ¿Se entendió o no se entendió? Tú lo explicas mejor que yo. Bueno, tenemos 8 meses y en 8 meses necesitamos 5 personas que puedan buscar 1,000 dólares. Y yo me comprometo, yo soy la primera persona que me voy a comprometer a traer esos 1,000. Y yo estoy en eso. Entonces ya tenemos dos menos. Dos, nos quedan 23. Necesitamos 23. Lo que necesitamos es que ustedes se puedan acercar o a Samir o a esta servidora para anotar su nombre. Y usted, mire, si usted no tiene eso, usted dígale al señor, señor, ¿cómo yo puedo? Porque me interesa el proyecto. ¿Qué yo puedo hacer para poder completar eso? Así que estamos orando desde ya por ese proyecto, confiando en que en noviembre nosotros vamos a recaudar lo que necesitamos, porque en diciembre, pastor, vamos a tener el estacionamiento paventado con la ayuda de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén, amén. Y quiero que sepa, iglesia, que esto es un proyecto que está avalado por la Junta de Iglesia, que se está haciendo en orden de forma correcta. Así que recuerde, proyecto 825, acérquese a Lili o a mí para darle forma a este asuntito. Dios les bendiga. Sí, entonces el que necesite, por ejemplo, si quieren recaudar o pedirle a alguien, va a haber una carta que está preparada para ese fin, para que usted pueda hacer el acercamiento, ya sea alguna compañía, una persona que usted quiera pedirle el donativo, va a haber una carta para eso. Así que se acercan a nosotros y estaremos a la orden para ayudarle. Gracias. Feliz sábado tengan todos. Gracias, mamita. Hoy yo me siento sumamente feliz de estar aquí en la casa del Señor, alabando y glorificando su nombre. Es un sábado muy especial. Primero, porque el mundo lo llama sábado de gloria, ¿verdad? Para nosotros todos los sábados son sábados de gloria, porque nos alabamos y glorificamos al Señor. Pero hoy mi corazón está más feliz por algo más. El sábado pasado yo miré y había muy pocos jóvenes. Pero hoy nuestra iglesia tiene un montón de jóvenes. Yo quiero que un minutito, todos nuestros jóvenes se pongan de pie. Y todos los jóvenes que están allá arriba también, pónganse de pie. Por el lado de allá, jóvenes. Jóvenes. Se quedaron tímidos. Pónganse de pie. Mira, aquí atrás hay otro joven. Miren, la nena de Angelita, por aquí. Jóvenes. Miren, los hermanos, miren hacia arriba. Muy bien, gracias, Felipe. Porque jóvenes no son solamente los de 12-13. En el sonido, en el sonido. Nos sentimos felices de que ustedes estén con nosotros. Nosotros estamos envejeciendo. Pero ustedes son nuestro futuro para la gloria y la honra de Dios. Así que nos sentimos felices. Bienvenidos de que se pueden sentar. De que cada uno de ustedes esté aquí. Tanto los jóvenes como los que nos visitan. Como aquellos hermanos que hacía tiempo no estaban con nosotros. Pero en especial nos sentimos felices de tener aquellos que en esta mañana van a participar en esta programación especial. Sean bienvenidos y aquellos que nos están mirando por Facebook, sean bienvenidos. Y esperamos que disfruten esta programación que es para la gloria y la honra de Dios. En estos momentos, sabemos que la iglesia está fría y los instrumentos se desafinan un poquito. Así que vamos a esperar unos segunditos en lo que ellos hacen. Se afinan y ellos nos van a cantar a Cristo coronado. ¡Suscríbete! 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 Amén. 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 El próximo himno que nos va a tener la banda de metales es la tumba encerró. Pero este himno vamos a estar todos de pie porque vamos, ellos van a tocar y nosotros vamos a cantar, alabar, a glorificar a nuestro Dios como que Dios nos ha dado un día más de vida para su gloria y honra. Así que vamos a esperar que la música comience a sonar para todos juntos cantar y alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Amén. 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 Para siempre nuestro salvador, gloria a Dios, gloria a Dios, el Señor resucitó. Amén. Pueden sentarse. En estos momentos le vamos a pedir a nuestro worship team que pase al frente, que ellos nos van a tener una hermosa alabanza. Él vive hoy. ¿Cuántos creen que nuestro Señor vive hoy? Eso para mí no fue convincente. ¿Cuántos creemos que Dios vive hoy? Amén, así sea. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Dios nos sirvió a Jesucristo. Vino a sufrir para salvar, vino a morir. Pago mi deuda. Y aunque murió su tumba ya vacía está. Él vive hoy. Dios, Dios. Vino a morir. Vino a morir. De pronto veré a mi maestro, que ahora espero que me dara la eternidad. Y algún día con los santos hablaremos a Jesús, al mar de mí. Yo llegaremos, veré sus manos y sus pies heridos por mí. Él vive hoy, vivirá mañana, confío en Él, no temeré. De pronto veré a mi maestro, que ahora espero que me dara la eternidad. Él vive hoy, vivirá mañana, confío en Él. De pronto veré a mi maestro, que ahora espero que me dara la eternidad. Y ahora espero que me dara la eternidad. Estamos felices, ¿verdad? Por tantas alabanzas hermosas. Por saber cuánto talento Dios nos ha dado. Y ahora estas jóvenes nos van a tener un especial hermoso, que se titula La Redención. Así que escuchemos y por favor, mientras escuchamos estas alabanzas, pongámonos en comunión con nuestro Dios, para que podamos seguir sintiendo su presencia entre nosotros. No hay otro, necesitamos otro micrófono. 1, 2, 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Hace años escuché que Jesús volverá, con vos no acepté esa verdad. La esperanza firme está, pues ahora bien yo sé, que mi Cristo muy pronto volverá. Todo proclama con poder, y las señales anuncian ya el fin. Atención, la vista levanta, la redención, muy cerca ya está. Odio y guerras por tu piel, violencia y maldad, no dudes vendrá el buen Señor. Todo, tu promesa cumplirá, por sus hijos volverá, sin confiar pronto nuestro Rey vendrá. Todo proclama con poder, y las señales anuncian ya el fin. Atención, la vista levanta, la redención, muy cerca ya está. La próxima alabanza se titula, yo sé que mi Cristo vive. Amén. Amén. Pensemos y meditemos en las palabras de esta alabanza. Amén. 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 mi Cristo vive Yo sé que mi Cristo vive Toda su creación declara y mi alma Yo sé que mi Cristo vive Vive Con su vida no pagó Más en vivo La culpa no se va a estar Yo sé que mi Cristo vive Yo sé que mi Cristo vive Toda su creación declara y mi alma clama Yo sé que mi Cristo vive 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 Vivo 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 Amén. ¿Estamos seguros? Amén. Yo no sé ustedes, pero estas jóvenes cantaron que parecían ángeles que estaban aquí diciéndoles a ustedes, anímesen, Cristo vive. En esta hora vamos a tener el himno Amarte solo a ti. Sí, hermanos, y quería presentar a una persona muy especial, José, es el trompetista que nos está acompañando hoy. Quiero mencionar también a Luis, que está por ahí también, y ahora José, que él es capellán, y es la primera vez que lo tenemos aquí y tenemos que aprovecharlo, va a tener esta alabanza en el nombre de Jesús. Hemos venido a glorificar y alabar el nombre de Dios. Yo soy el capellán, como dijo vuestro pastor, capellán José Rosa. Me siento más que contento y más que honrado. Dice la palabra de Dios en el Salmo 133. Dice, qué maravilloso es estar unidos. Alabado sea el nombre de Dios. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Alabado sea el nombre de Dios. Pero esperamos que esta alabanza, conmemorando lo que estamos conmemorando en esta semana, alabado sea el nombre de Dios, amarte solamente a ti, Dios. Qué amor tan grande el de Dios, ¿verdad que sí? En ese sacrificio tan inmenso, demostró ese amor. Nosotros debemos de recíprocarle de la misma manera. Así que espero que sea para el deleite de ustedes también y la gloria y honra de Dios. El número 8. ¡Gracias! 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 Un poquito de alcohol, sí. Para el CD. Hermanos, sea como sea, el CD si funciona o no funciona, yo tengo un testimonio maravilloso Y tengo motivos más que suficientes para dar gloria y honra a Dios Yo fui operado hace poco Fui operado de la paródida izquierda Y me sacaron cuatro tumores Los cuales eran cancerosos Y siempre uno tiene personas que quieren a uno y que aman a uno Hermano Y yo me sometí, como dicen pues las leyes, dicen los médicos Me sometí a las restricciones médicas Me llevaron a Manatí Me operaron, alabado sea el nombre de Dios Y había un pueblo, el pueblo de Dios se mantuvo orando Por mi situación, mi condición Y me extirparon esos cuatro tumores de la paródida izquierda Y una vez lo extirparon Enviaron, enviaron a los Estados Unidos Para que hicieran biopsia Y salieron negativos Eso lo hace Dios Alabado sea el nombre de Dios Vamos a ver si ahora, si funciona Y por eso yo tengo que darle gracias a Dios Porque Él ha hecho maravillas en mi vida Y maravillas en mi familia Alabado sea el nombre Mi esposa no pudo venir hoy Y yo la había invitado Y esperábamos compartir con ustedes No obstante, ella no pudo Por mi suegra Que está un poquito delicada de salud Pero en otra ocasión Vamos a estar Me gustó como Su pastor, un pastor de amor Alabado sea el nombre de Dios Como nos recibió Así que Gócelo Y disfrúcelo Y sacan en el jugo Como se dice Porque la verdad que un pastor de amor Y su esposa también Isaac también Tienen Estoy Isaac está con nosotros En la banda de San Sebastián Y también es un cristiano No es un cristiano a la secreta Es un cristiano de verdad Y también 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 es un cristiano de verdad y 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 no mirar atrás y 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 La alabanza que vamos a tener esta mañana se titula Por Siempre Y el coro es bien hermoso porque dice El rey resucitó, la muerte derrotó, ganando la victoria ¿Cuántos estamos, verdad, gozosos de que eso es real en nuestra vida y contamos con eso? ¿Verdad que sí? Así que nada, sin más preámbulos vamos a comenzar Y espero que la gocen y puedan cantarla también si también se la saben La luna entristeció, el sol se apagó, cayó el salvador del mundo Muerpo de la cruz, su sangre derramó el peso del pecado sobre él Al fin suspiró, el cielo lo ignoró El hijo desceñó en tinieblas La guerra nació, la muerte derrotó El infierno fue al fin vencido La piedra retumbó, la muerte derrotó Tu amor perfecto siempre vencerá El rey resucitó, la muerte derrotó Ganando la victoria Por siempre la gloria es Por siempre exaltado es Por siempre el destino Vivo está, vivo está Vivo está Vivo está La piedra retumbó, la muerte derrotó Su amor perfecto siempre vencerá El rey resucitó, la muerte derrotó Ganando la victoria Por siempre la gloria es Por siempre exaltado es Por siempre el destino Vivo está, vivo está Canto aleluya, canto aleluya, canto aleluya, canto aleluya, cordero ya venció Canto aleluya, canto aleluya, canto aleluya, canto aleluya, el cordero ya venció Canto aleluya, canto aleluya, canto aleluya, canto aleluya Por siempre, canto aleluya, canto aleluya, canto aleluya, canto aleluya, canto aleluya Por siempre el destino Vivo está, vivo está Vivo está Vivo está Vivo está Amén. 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 Por aquí veo a Yahaira, Lina, Iván, Aicha, Parense, todos los que participaron. Todos, pasen por aquí al frente. Amén. 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 Gracias. 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 A cada uno de ustedes. Aquí me queda. Sí. Beba, aguanta un segundito. Aquí tengo, ¿me quedaron? Unas bolsitas extra. No es que las tengo extra. Es que para que todos ellos puedan trabajar, detrás hay alguien también. Y son aquellos jóvenes que están allá arriba ayudando. Gracias, Waldemar, Yoito, Sergio. Gracias porque el trabajo que ustedes y Diego, el trabajo que hacen es importante para Dios. Antes de que ellos bajen y dejar el mensaje al pastor, yo le voy a pedir, verdad, que cerremos nuestros ojos para orar, darle gracias a Dios por ellos, por Damari, por Felipe, que han estado ahí dirigiéndolos, practicando y que la gloria de Dios se glorifique en ellos. Oremos. Y aquellos de ustedes que están sentados, que tienen una voz melodiosa, que pueden participar, o tienen algún instrumento, puedan unirse a ellos. Oremos. Querido Dios, alabamos y glorificamos tu nombre, porque sabemos que tu presencia ha estado en este lugar. Gracias, Padre, por cada uno de ellos. Gracias por los talentos que le has dado y los que cada uno de nosotros tiene, porque todos tenemos un talento para ti. Usa nuestros talentos, usa nuestras familias, usa nuestras vidas. Que tu presencia pueda seguir con cada uno de nosotros en esta hora. Bendice las visitas que están aquí. Que tu presencia vaya con ellos y ellos sepan que en este lugar te pueden encontrar siempre. Bendice el pastor que va a tener la palabra. En tus manos lo ponemos y que tu presencia esté aquí. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias a cada uno de ustedes. Mientras ellos van bajando, yo quiero decirles que estoy súper contento por lo que hemos estado haciendo hoy aquí. Gracias a la Maris, porque ella es nuestra directora. Tiene un poder de convocatoria terrible. Nos pone a tocar con este frío esos instrumentos y vamos para la próxima. ¿Verdad que sí? Porque esto no termina aquí. Gracias a todos los cantantes. Yo le llamo a los de equipo de sonido los otros músicos, porque sin ellos no se puede hacer nada. Gracias a Luis, que estuvo viniendo aquí a los ensayos. Ella es para mí como un amigo hermano. Y gracias a José, que sé de verlo nada más. Que somos de la misma sangre, del mismo linaje en Cristo Jesús. Y gracias a ustedes por haber estado durante esta semana los que pudieron venir. Entendemos que otros pues no pudieron. Pero este culto sin la palabra de Dios se queda incompleto. Y yo quiero que ahora todos ustedes, yo voy a ser corto, quiero felicitar aquí a Jerry y a Katy y a los bebés que están aquí. Qué bueno, qué bueno. Las promesas de Dios se van cumpliendo porque Dios nunca falla. Nunca, nunca falla. Sammy, gracias por la idea de acompañar al hombre ahí. Hermanos, cuando el Espíritu de Dios se mueve en la iglesia, todo sale bien. Y le damos gracias al Señor por esto. Esta semana nosotros estuvimos hablando de siete cosas que debemos saber acerca del Mesías. Cosas que los cristianos del primer siglo sabían. Y hay mucha gente interesada en estos tiempos en conocer un poco más acerca de las escrituras, del Cristo histórico y del Cristo teológico bíblico. No solamente un Cristo de las experiencias que tenemos con él diariamente, sino que queremos saber más acerca de su persona, sus características y qué era lo que hacía que los cristianos y los gentiles, mejor dicho, los judíos del primer siglo se enamoraran de él. El texto que yo pedí para hoy se encuentra en Apocalipsis. Pero, cuando ustedes vean qué texto es este, van a ver que el texto está muy relacionado con lo que hemos estado hablando. En Apocalipsis capítulo número 12, si tienen sus Biblias, por favor, acompáñenme. El capítulo 12 es un tremendo capítulo. Cristo dijo en Juan capítulo 12, acerca de Apocalipsis 12. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y si yo fuera levantado, a todos atraeré a mí mismo. Un poder atrayente que iba a tener Jesús si él era crucificado y el príncipe de este mundo iba a ser echado fuera. Los que nunca lo han leído, dice lo siguiente. Apocalipsis capítulo 12, versículo 1. Apareció en el cielo una gran señal. Una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de dos estrellas. Estaba encinta y gritaba con dolores de parto, en la angustia del alumbramiento. Otra señal también apareció en el cielo. Un gran dragón escarlata que tenía siete cabezas y diez cuernos y en sus cabezas siete diademas. Su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciera. Ella dio a luz un hijo varón que va a regir a todas las naciones con vara de hierro. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. La mujer huyó al desierto donde tenía un lugar preparado por Dios para ser sustentada allí por mil doscientos sesenta días. Entonces hubo una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Luchaban el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron ni se halló más su lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz que decía desde el cielo. Este es el texto de hoy. Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de Dios de día y noche. Ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, que menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos, ay de los moradores de la tierra y del mar. Porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Pero se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volara delante de la serpiente al desierto. A su lugar, donde es sustentada por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca, tras la mujer, agua como un río, para que fuera arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y se tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el gran dragón se llenó de gran ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Que el Señor bendiga su santa palabra. Hermanos, si nosotros fuéramos judíos o gentiles del primer siglo, nos daríamos cuenta que Dios estaba tomando imágenes de muchos mitos acerca de un héroe que peleaba contra un monstruo, la gran serpiente. Sin embargo, el mito Dios lo toma para judaizarlo, aplicarlo al pueblo de Israel. Ya la serpiente no es la serpiente tiamat o jam que se encuentra en los mares, está en el cielo. Y esa serpiente, simplemente de leer el texto, el texto mismo nos dice que es una serpiente simbólica porque la identifican con el diablo, con Satanás. Si nosotros seguimos el ritmo de ese texto, el niño nace aparentemente en la luna. La mujer está parada sobre la luna, no es la Virgen María. La mujer está con dolores de parto en la luna. La serpiente se para delante de la mujer para devorar al niño tan pronto naciera. Pero el niño, si ustedes siguen el ritmo del texto, no te da una cronología de que él se vaya siendo un hombre grande, sino que el niño es arrebatado para Dios y su trono. Pero entonces ocurre algo muy interesante. En Juan capítulo 12, Cristo dice que ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo va a ser echado fuera. Y si yo fuera levantado, dice la Biblia, a todos atraeré a mí mismo. La victoria de Cristo sobre Satanás, eso es Juan capítulo 12, versículo 31, una victoria que se obtiene a través de una muerte. Muy interesante. En el capítulo número 12, Cristo dice que el príncipe de este mundo será echado fuera. En Juan 12, en Apocalipsis 12, se ve una batalla de un personaje con todos sus ángeles que cumple lo que se había dicho, el dragón iba a ser echado fuera del cielo. Martín Lutero, Juan Calvino, muchos teólogos no adventistas y el mismo texto de Daniel capítulo 10 y Daniel capítulo 12. El capítulo 12 dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que protege a los hijos de tu pueblo y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde el que hubo gente hasta entonces. Daniel capítulo 10, dice que Miguel es el principal de los príncipes. Y el capítulo 12 al final, 21, dice, Miguel, vuestro príncipe. Muchos teólogos protestantes han identificado a Miguel con el mismo Jesús. Miguel quiere decir quién es como Dios. El nombre arcángel quiere decir príncipe general de los ángeles. Es un nombre que es tomado prestado del griego de los pseudoepígrafos, escrituras del tiempo de Jesús que no eran inspiradas por Dios. Arcángelos aparece solamente una vez en el Nuevo Testamento, relacionada con el nombre Miguel. Se encuentra en Judas capítulo 1, versículo 7. La otra vez que aparece es en 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16. El mismo Señor descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Cristo luchó con el diablo y luchó fuera del cielo. ¿Qué tiene que ver esto con mi vida ahora? Porque tenemos muy poco tiempo. En esa lucha que envuelve el cosmos, el cielo, ángeles pelean en una gran batalla. Lanzan a un acusador de la raza humana a la tierra. Y al ser lanzado, él sabe que le queda poco tiempo. Pero hay un cántico en el cielo. A los grados cielos y los que moráis en ellos. El ritmo es el siguiente. El niño nace, es tomado para Dios y su trono. Lo entronizan los que vinieron en la semana. Escucharon que una vez el rey entronizado, tiene que endosarse con una batalla. ¿Se acuerdan ayer que hablamos de eso? El rey David, mi hijo eres tú, hoy te he engendrado cuando se le puso la corona. Pero ahora viene el tiempo de enfrentar a sus enemigos. En el capítulo 12 de Apocalipsis, aparece Cristo en una batalla, endosándose como rey. Echó fuera del cielo a Satanás, tu acusador. Entonces, el texto sigue diciendo en Apocalipsis capítulo 12, que ahora ha llegado. Me siguen aquí un momentito, por favor, para poder establecer el ritmo. Capítulo 12, versículo número 10. Entonces, soy una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reinado de nuestro Dios y la autoridad de su ungido. Cristo. Mesías. Ungido. Las dos palabras quieren decir ungido. El rey, el niño rey, había sido ungido. Ustedes ya sabemos la historia de verdad. Llegó adulto, murió en la cruz, resucitó y se fue como el hijo del hombre de Daniel capítulo 7. Pero entonces, la autoridad de su rey, de su ungido, el niño, el guerrero y el ungido son la misma persona. Y ahora tú tienes algo muy especial para tu vida. Se llevó a cabo allí en la cruz. A ti no hay quien te acuse ya delante de Dios. Si aquí ha venido una persona cuya vida ha sido larga y ha arrastrado muchos pecados y tiene sentimientos en su corazón de culpabilidad. Se avergüenza de su vida y de vez en cuando la mente le acuerda aquellos caminos. Más que las emociones que puedas tener, debes de pensar que la Biblia dice que el acusador de nuestros hermanos ha sido echado fuera del cielo. Ahora tú tienes allí un salvador personal. Es el gran jefe de las huestes angelicales. Nosotros lo conocemos como Jesús de Nazaret. El príncipe de los ángeles. Recuerden que dijimos en la semana, citamos la Biblia, Colosenses capítulo 1, versículo 15 en adelante. Porque por medio de él fueron creadas todas las cosas. Visibles o invisibles. Sean tronos, dominios, principados o potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Porque Cristo existe antes de todas las cosas y todas las cosas por medio de él subsisten. Él es el que está sosteniendo tu vida. Él está sosteniendo tus finanzas. Él está sosteniendo tu salud. Él está sosteniendo tu mente. Él está sosteniendo la misma tierra a pesar de que tiembla. Él está próximo a venir a la tierra. Pero él quiere que tú y yo tomemos una decisión. Tanto los bautizados como los no bautizados. Que luchemos en la batalla contra nuestra propia mente. Que le entreguemos el corazón a Jesús. Que la mente se ponga a estudiar las cosas que son espirituales. Que los medios de comunicación los comencemos a usar para conocer más a Dios y a Jesús porque el tiempo se acaba. Eso es crucificar el yo, hermanos. Nosotros nos crucificamos como dice Gálatas capítulo 2, 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Cuando tenemos una relación personal con Cristo. Es lo único que podemos hacer nosotros, hermanos. Nosotros no podemos crucificarnos. Nadie se puede crucificar a sí mismo porque le va a faltar una extremidad que se va a quedar en el aire. Nosotros debemos permitir ser crucificados. Es la entrega de la mente, de los intereses, de las ideas al príncipe del cielo. Al director de las huestes angelicales. Es aquel que es Señor de señores y Rey de reyes. Una sumisión completa al Señor. Los intereses cambian, se orientan hacia las cosas del cielo. Los pecados son perdonados. El corazón es emblanquecido y es limpio por la sangre del Cordero, no por nosotros mismos. Es la sangre del Cordero la que limpia al ser humano. Porque dice la Biblia en Filipenses capítulo 2, versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no viene de vosotros, sino porque es un don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Esto es algo que está ofrecido. Está la mesa puesta, como la mesa que tiene allí los libros. Ahí están los libros. Ahí está el pacto. Aquí está el pacto. Aquí está la pluma, el bolígrafo. Lo firmas. La tinta es de sangre. La sangre del Cordero. Y yo hago un pacto contigo. Y el pacto tiene bendiciones. Las bendiciones se le dan a los que hacen el pacto. Porque es ahí donde se ratifica. Y ese es el nuevo pacto que Cristo quiere establecer. La Biblia dice en Jeremías. Y también en Hebreos. Este es el pacto que haré con la casa de Israel en aquellos días. Escribiré mi ley, mi palabra, mi Torah en sus corazones. Las grabaré en sus conciencias. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Y nadie le dirá a su hermano, conoce al Señor porque todos me conocerán. Ese es el nuevo pacto. Hermanos, por eso es que dice el versículo 17. Que el dragón se fue a hacer guerra contra los otros descendientes de la mujer. Ellos tienen el nuevo pacto escrito en el corazón. Como yo lo sé. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. En los últimos días va a haber un pueblo que a pesar de que el mundo habla y dice que los mandamientos fueron abolidos. Un pueblo que dice que los mandamientos son eternos y son puestos en el corazón. La ley es escrita en el corazón y en las conciencias. ¿Quieres aceptar la invitación? ¿Quieres crucificar el yo en la carne? Semana Santa termina mañana. Mañana se celebra la resurrección de Cristo. El único día que Cristo estuvo 24 horas sepultado fue el mismo día que descansó la obra de la creación. Todas las cosas fueron creadas por Cristo. También el sábado. Y el sábado Él descansó la obra de la creación. Y ahora quiero ofrecerte a ti esta nueva creación, este camino de ser cristiano. Quisiera cantar con mi hijo Luis Felipe un himno que se titula Toma la cruz. La cruz de Cristo. Y este himno hermanos está basado en Gálatas capítulo 2 versículo 20. Todos los adultos que estamos aquí sabemos que la vida en este planeta no es fácil. Y muchos de los jóvenes ya han gustado que la vida en este planeta no es fácil. Pero cuando nosotros entregamos nuestra vida a Cristo y crucificamos el yo en la carne, las cosas son mejores. Número 2. Número 2. Número 2. Número 3. Número 3. Número 3. Número 3. En la cruz con Cristo estoy y ya no vivo yo, Cristo ahora vive en mí. En la cruz con Cristo estoy y ya no vivo yo, Cristo ahora vive en mí. Toma la cruz, la cruz de Cristo, un precio habrá, todo dar a Dios. Tu sacrificio verás es muy pequeño, al lado de mi que estás, Cristo nos guardó. Toma el amor, la cruz requiere asir a Dios, el cual por ti sufrió. Recibirás la compasión de Cristo, Él es quien voltea tu corazón a Dios. Preciosa cruz, descansamos en ti, Dios haznos más valientes. Para enfrentar la vergüenza y el mal que a otros tú cargaste. Toma el vivir que hay en la muerte, pisando allí donde por ti pisó. Toma la cruz, toma la cruz, la cruz de Cristo. Toma la cruz, toma la cruz, toma la cruz de Cristo. Toma la cruz, toma la cruz. Toma la cruz, toma la cruz, toma la cruz. A ustedes, bendita Trinidad, gracias por el plan de salvación, gracias porque nos arrancaron del imperio de la muerte y nos trasladaron al reino, gracias Jesús porque en tu sangre y por tu sangre somos salvos y nuestros pecados han sido quitados de encima de nosotros. Y ya no somos atormentados por un enemigo cruel. Gracias Padre porque nos amaste de tal manera que enviaste al Hijo del Hombre a la Tierra para que todo aquel que en el cree no se pierda más tenga vida eterna. Gracias Espíritu de Dios, tercera persona de la Trinidad, porque haces un trono en nuestros corazones. Aunque somos malos, pero con lazos de amor y de misericordia nos has llamado y nos has enternecido en la locura que nos encontrábamos Señor. Perdidos, abocando por cosas malas, algunas de las cuales nos avergonzaríamos si se mostraran en público. Aún así, aún así, tú Santo que habitas en un lugar santísimo, en humildad has venido a morar en otros corazones. Gracias por la promesa del Evangelio Señor y gracias porque un día, un día ya no van a haber más Semanas Santas en la Tierra. Un día cantaremos en la Nueva Jerusalén himnos de gloria a ti y a tu Hijo amado Jesús. Un día por toda la eternidad el Espíritu Santo va a ser su trono eterno y el corazón de todos los salvos. Gracias por que un día no van a haber más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas van a haber pasado ya, Señor. Te pido, Padre, que sigas bendiciendo a José, Señor, que seas con su suegra, que no se encuentra bien en tus momentos. Que pases tu bálsamo sanador, Señor, sobre todo este pueblo que está delante de ti en esta iglesia. Que rompas las cadenas del pecado, Señor. Cualquier división que haya, Padre, y que como Cristo oró antes de ser crucificado, que nosotros seamos uno como Él. Y tú, Padre, son uno. Bendícenos, Señor, porque el día resta nuevas cosas y nuevas bendiciones, nuevas actividades. Y que podamos, en esta próxima semana que viene, Señor, disfrutar también de la campaña evangelística. Gracias por todos estos cantantes, músicos, técnicos de sonido, organizadores, Señor. Y gracias por la hermosa iglesia de Caimitar. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias. 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 Gracias.